Hola chicos y chicas, el día de hoy les prepararé un plato típico de la ciudad de Ica, más conocida como la ciudad del eterno sol. Sí, hoy día prepararé un picante de payares verdes. Esta receta es muy económica, muy sencilla de preparar, además que nos aporta un gran valor nutritivo. Así que veamos el video de la siguiente preparación. Bueno chicos, entonces para comenzar a preparar este delicioso picante de payares verdes, vamos a necesitar lo siguiente. Aquí tengo, para hacer nuestro aderezo, cebolla picada en cuadritos. Tengo el payar verde, que viene así. Así viene, es muy conocido aquí en Perú. Y solamente yo he hecho queso. He abierto y aquí está el payar. Así que aquí tengo 500 gramos aproximadamente de payar. También vamos a utilizar nuestros ajos, ají amarillo, dos cucharadas. Acá tengo cuatro papas, yungay, que las voy a picar en cuadritos. 100 gramos de queso fresco. Vamos a utilizar también leche evaporada, de la marca que ustedes deseen. Nuestro aceite, sal al gusto, vamos a utilizar pimienta, vamos a utilizar también orégano, un poquito de color que vendría a ser nuestro achote, comino y nuestras hierbitas para aromatizar nuestro plato. Bueno, entonces en una cacerola comenzamos a hacer nuestro clásico aderezo. Echamos un chorro de aceite, esperamos que caliente, para freír nuestra cebolla y hiela. Como ustedes saben, eso es algo ya clásico en la comida peruana, nuestro aderezo. Bueno, ya está cambiando de color, así que es momento de agregar nuestro ají. Y vamos a seguir moviendo para cocinar este ají. Aquí vamos a echar también nuestros condimentos. Vamos a echarle un poquito de comino, un poquito de pimienta, y vamos a dejar que siga cocinando. Bueno, ahora vamos a echarle un poquito de nuestro achote para un leve color. Suficiente. Y aquí mismo vamos a echar nuestros payares. Esta comida es muy típica de la parte del sur, acá de nuestro Perú. Bueno, esta receta viene ya de generación en generación de mi familia. La preparaba mi abuela, luego mi madre, mi tía, y ahora yo. Espero que más adelante también mis hijos lo preparen. Así que como estamos viendo, ahora vamos a echar para que se cocine nuestro payar, un poco de líquido que cubra. Y esto lo vamos a echar cocinando aproximadamente entre 20 y 25 minutos. Ya regresamos. Bueno, entonces mientras se va haciendo nuestra cocción del payar, vamos a ir aprovechando en picar las papas en cuadritos. Así de esta manera, todas las papas para tenerlas ya listas para incorporarlas. Bueno, ya pasaron nuestros 25 minutos exactos y ya nuestro payar ablandó. Ahora vamos a echarle la papa. Si falta el líquido, le echamos para que cubra y se cocine nuestra papita. Aquí le falta un líquido. Yo le voy a echar. Y vamos a dejar que cocine más o menos unos 10 minutos. Y vamos a ver cómo está quedando. Bueno, veamos cómo va quedando nuestro guiso. En este punto vamos a echarle un poquito de sal. Recuerden que todavía no le he echado el queso. A ver, vamos a ver cómo está quedando. Vamos a ver cómo va la papa. Recuerden que para probar es simple. Ya casi está. Y nuestro payar también. Entonces ahora vamos a echarle el queso. Vamos a echarle el queso. Vamos a echarle nuestra verdurita. Nuestra guiardita. Y lo vamos a dejar un par de minutitos para echarle luego la leche. Bueno, entonces echamos ahora la leche. Más o menos unos 100 mililitros. Bueno, depende del gusto de cada uno. Y ahora echamos de último nuestro orégano. Esto ya quedó. Apago la cocina. Espero que repose solamente unos 5 minutos. Y listo para servir. Y listo para servir. Chau. 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 Gracias.